Música Anteriormente les compartí como hacer diversos artículos navideños con hojas secas de maíz o choclo En esta ocasión vamos a aprovechar lo que nos quedó de esas hojas, las tiras más delgadas Para elaborar esta bella corona navideña, empezamos También les enseñé como pinto estas hojas, pero repasamos rápidamente Utilizo la pintura vinílica con base de agua, que es la que comúnmente se utiliza para pintar paredes Esta se diluye un poco en agua, luego en un recipiente amplio Sumergimos las hojas, las dejamos remojando ahí por mínimo una media hora A mayor cantidad de tiempo, mayor es el tono o más acentuado es el color Cortamos un marco redondo de cartón que mide aproximadamente algunos 3 centímetros de ancho Luego vamos a estar pegando estas hojas, son hojas pequeñas, vamos a poner silicón Pegamos aproximadamente a mediación del marco Intercalamos en los colores que tengamos Continuamos pegando una segunda vuelta de hojas Pero en esta ocasión nos vamos a pegar a la orilla interna del cartón Y así quedaría el frente Si todavía tenemos hojas, vamos a forrar también la parte de atrás En esta ocasión vamos a pegar desde la orilla interna estas hojas En caso de que ya no les queden hojas Si deseamos que estéticamente, aunque no se va a ver esta parte trasera Pero que nos quede bien, podemos dar una capa de pintura Para disimular aquí donde empiezan las hojas, por la orilla Voy a pegar este mecate de nylon que es grueso De igual manera podemos hacerlo utilizando cualquier soga o cuerda medianamente grueso para esto Si se fijan, el color del mecate no combina en absoluto con el de las hojas Pero siempre podemos improvisar para adecuarlo En este caso, estoy impregnando este mecate con pegamento o cola blanca Diluida con un poco de agua A continuación, vamos a dejar caer diamantina o brillantina En algunos países le llaman purpurina En color plateado Lo mismo vamos a hacer con las hojas Tengo hojas en un color azul, azul acero En este caso voy a aplicar un poquito de diamantina en color plateado En las que son en color uva En diferentes tonalidades del color uva Voy a aplicar un poquito de un color morado Aplicamos primero el pegamento o cola blanca ligeramente Y dejamos caer Y dejamos caer Amarramos un alambre fuerte para colgar Y no puede faltar un lindo lazo plateado a juego Pegado aquí al frente Esperando les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que les lleguen los avisos de mis nuevos trabajos Hasta la próxima